No, es que la verdad que yo también estuve leyendo cosas que sabieron que yo no dije, nunca hablé con la prensa y dije esas cosas, fue un malentendido. Yo nada más necesitaba unos días, no, tampoco fue mucho tiempo, fueron unos días para decidir, porque tengo niños en la escuela, mi señora se encontraba muy bien en Monterrey, así que no era una decisión fácil, no, por el hecho de venir al Club León, porque ya tenía muy buenas referencias y también había hablado con el profe Torrente, era nada más por el cambio de vuelta de ciudad que acabo de llegar, que llegué hace un año ahí, entonces era nada más por eso que el mensaje que le doy es que me voy a entregar al 100%, como estaba diciendo recién el director aquí, lo más importante para un jugador es que la afición esté contenta y yo creo que corriendo y en cada partido dejando todo, eso lo voy a lograr. Bueno, yo me voy a entregar al 100%, se me abrió una oportunidad muy linda, la quise aprovechar al máximo y estoy acá para entregar lo mejor de mí, y si me toca jugar un minuto lo voy a hacer como si fueran los 90%, estoy muy contento y quiero seguir esforzándome para lograr cosas grandes. Mucho tiempo en el Everton, la verdad que he entregado siempre lo mejor de mí en el club, he dejado una muy bonita imagen y bueno, ahora se me abrió esta oportunidad de poder venir a una gran institución como León y siempre con el mismo compromiso, con la misma entrega y como dijeron los chicos acá, entregar lo mejor de cada uno, ponerse al servicio del equipo, de mis compañeros para poder conseguir cosas importantes. Con ambas instituciones, por esta oportunidad que se me brinda hoy, el objetivo personal o individual yo creo que es trascender, empezar a tener minutos en lo que es el máximo circuito y qué mejor que con un club como León, que es una gran institución, la cual es muy competitiva, ha logrado cosas importantes en estos últimos cinco años y hablando un poco más de mí, te digo, trascender, soy un volante de contención, como ya lo mencionaban, que aportará sus cualidades al servicio del equipo, del compañero, para poder así hacer cosas importantes y estar al servicio del equipo. Tratar de pelear por un puesto aquí en el Club León, la verdad agradecido por volver a estar en la Primera División y muy contento por la oportunidad. Como siempre lo he dicho, llego a un club ganador y tratar de ayudar a mi compañero y ponerme al servicio del equipo y brindarme al 100% entregarme y pues contento de estar en Primera División y en un club como León. La oportunidad es muy grande llegar a un club tan importante como lo es León, como bien lo dices, yo creo que es también trascender en cuanto a buscar un puesto en selección, creo que es un club que lo voltean a ver mucho y estar comprometido con la causa, creo que este equipo siempre pelea los campeonatos y eso va a ser importante en lo personal. Es una gran oportunidad para mí, después de haber salido de Pachuca me costó mucho trabajo, porque en los equipos anteriores no tuve la participación deseada, ahora para mí es la mejor oportunidad de mi carrera por el momento, porque es la oportunidad de renacer, como bien lo decían en el fútbol mexicano, creo que es mi última oportunidad, yo así lo veo, porque si no juego este torneo prácticamente será muy complicado que otro club se fije en mí y agradecido con la directiva de León, con Dios por esta oportunidad que se me está dando y bueno, aprovecharla al 100%.